El Partido Socialista ha hecho balance del debate sobre el estado de la región que ha tenido lugar los dos últimos días en las Cortes de Castilla-La Mancha. Los socialistas han criticado a la dirigente popular María Dolores de Cospedal por sus contradicciones entre los interés de la región y los de su partido. Frente al conocimiento que tiene de la región el presidente Barreda, que es indudable, entre otras cosas porque se dedica en cuerpo y alma a esta tierra desde hace mucho tiempo, porque recorre permanentemente nuestros pueblos y ciudades, porque habla, toca y se roza con la gente de Castilla-La Mancha que de viva voz le traslada sus preocupaciones, frente a esto envía una cospedal alejada de la realidad castellano-manchega, poco centrada en nuestra comunidad autónoma y en la política regional, con la cabeza puesta en otro sitio. Los socialistas han resaltado los avances experimentados por la región en materia de educación, sanidad y servicios sociales. Por contra, han criticado las descapitalizaciones que ha llevado a cabo el PP en las comunidades que gobierna y si va a ser una muestra de lo que pretende Cospedal. Estos servicios públicos esenciales o están siendo privatizados a marchas forzadas o están siendo descapitalizados dejándolos morir lentamente, que es otra forma de privatizar. Por lo tanto, yo le pediría a Cospedal que nos diga qué están haciendo las comunidades autónomas donde gobiernan porque eso es la muestra de lo que van a hacer aquí o lo que van a ofrecer aquí en ese programa oculto que yo digo. Porque una cosa es predicar y otra cosa es dar trigo. No puede venir Cospedal a hacer la propuesta estrella de privatizar radiotelevisión de Castilla-La Mancha cuando, por ejemplo, su maestra, Aguirre, lleva desde el año 2006 diciendo que va a privatizar Telemadrid, por cierto, la televisión autonómica más endeudada y más manipuladora políticamente hablando. Por todo ello, los socialistas han destacado los recortes presupuestarios del sector público que se están haciendo en la región y otros proyectos para mejorar la economía.